Estas 13 personas presuntamente conformaban una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y trata de personas en Cartagena. Fueron todas capturadas por la policía y enviadas a la cárcel por un juez de control de garantías. Se realizaron operativos que permitieron impactar a una organización ilegal presuntamente dedicada a la trata de personas, constreñimiento a la prostitución y proxenetismo. Durante las actividades operativas realizadas en distintos puntos de la ciudad y en el municipio de Malambo, Atlántico, fueron judicializadas 13 personas. Según la investigación de la Fiscalía, estas personas presuntamente delinquían desde diferentes sectores de la ciudad, entre ellos el Centro Histórico y Boca Grande. Alias Maura, conocida como creadora de contenidos digitales, es una de las personas capturadas por estos hechos. El material probatorio da cuenta que esta estructura criminal, al parecer, captaba mujeres con condiciones de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente. Además, les ofrecían estupefacientes a sus clientes, que eran en su mayoría turistas nacionales y extranjeros. A los judicializados se les impuso la medida de aseguramiento carcelario y son procesados además por concierto para delinquir, falsedad en documento público, entre otros delitos.